Ay, 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 ¿cómo es, cómo es? Chucky de L. igual lo lleva a los códigos para la alcaldía, eh. Ah, porque él es un espía, eh. Claro. ¿Un espía de código? Es un robacódigo, es un copyright. Él es un copyright. Él no es artista, él es copyright. Iré copiando código, eh, para que estén claros. A la gente como ellos, la vamos a llamar copyright. De ahora para adelante. Son copyright ustedes. Él escuchó el tema de Uba Uba. Lo escuchó, ¿verdad? Fue para allá, lo vendió, le disfrazan. Gracias a Dios se pegó el tema y todo y todo. Pero, hermanito, tú dejas de estar copiando, que eso no está. Pero, sí, porque él es el bloque, él baja mucho el bloque. Para la 16, el teteo de Wallet. Él está claro, aquí en Fakifo que le escuchó el Uba, 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 Uba. Eso está Uba, Uba. Ay, 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 qué movie. Pues, mi gente, que es lo que estamos aquí en el bloque, el alto. Le caímos a la manada, 4-24, la familia. Ustedes saben quiénes son, las píldoras, XL, una manada. Esa gente nos va a contar una vuelta que le hicieron la gente de la alcaldía. Vamos a ver qué es lo que ellos dicen. Vamos a ver, vamos a ver. Dale para acá, ven, vamos, dale para acá, ven. Dale para acá. Dale para acá, dale para acá. Güey, güey, mierda, pero los chamaquitos están en... ¿Y cómo es la vaina? Que lo que es el sicario mío de Wallet, el sicario de verdad, da la luz. Todo frío. Mierda, pero ustedes están ligando una vaina con otra vaina, pero... Una bucanita con un poquito de agua, para relajar, no es lo que tú dices. En el bloque, 4-24, la gente de uno. Pero así, ¿no? Van a tirar piedras ustedes cuando se ven uno. Hey, están burlados, esta gente están burlados. ¿Cuál es el motivo, la bebedera? O, que estamos, tú sabes, prendidos en el bloque, de verdad, celebrando el nuevo tema que se va a hacer, Arbolito. Estamos, tú sabes, haciendo ese tema para que le den copyright a los otros, que le dieron el código de nosotros. Ay. Tú sabes, para ver si le dan copyright ahora a los de uno. O sea, el tema este de Roche, de que, uh, hay vainas raras, uh, esa vuelta de ustedes, porque el otro día, luego es aquí el link, de, luego es el link, de la entrevista que le dice a estos panes, hace como 7, 8 meses, de ese código, de Uva. Y ahora vemos a Chucky Lehuay, esta vuelta, esta gente, de que, uh, ay, ay, ay. ¿Cómo es, cómo es? Chucky Lehuay lo lleva a los códigos para la alcaldía, eh. Ah, porque es un espía, eh. Claro. ¿Un espía de código? Es un robacódigo, es un copyright, él es un copyright. Él no es artista, él es copyright, iré copiando código, eh, para que estén claros. A la gente como ellos, la vamos a llamar copyright, de ahora para adelante. Son copyright ustedes. Él escuchó el tema de Uva Uva, lo escuchó, ¿verdad? Fue para allá, lo vendió, le disfrazan, gracias a Dios se pegó el tema y todo y todo. Pero, hermanito, tú dejas de estar copiando, que eso no está. Pero, sí, porque él es del bloque, él baja mucho al bloque. Para la 16, el teteo de Waleigh. Él está claro, aquí fue que le escuchó el Uva, 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 eso está Uva. Ay, 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 qué movie, ve, la gente no le llega a eso, la gente piensa que no, que es un flow, que de ellos, que, uh, pero cuando te bajan al bajo mundo, hay estos nuevos talentos que a veces de confianza le sueltan el código a ellos, le cantan ahí un rato como ellos están pegados, tú sabes, le sueltan un par de versos y un par de vainas, y ellos, ah, pues méralo ahora. Pa, agarran el código, pa, se montan, pa, hacen video, y ya, y su vaina, diga, diga, qué de ellos, diga, qué de ellos, pero... Es haciendo copyright que andan esa gente, ya tú me entiendes. Es que eso está ahí. Demasiado. Háganle copyright al bolito ya, que eso está en YouTube y de todo, la gente lo puede buscar, al bolito, la píldora, el del talento XL, dime Gante, eso es lo que... Pero, pero tú no tienes una vainita de esa vez. Al bolito. Pero no, pero no el coro, porque después en el coro quieren venir y que que, uh, del verso, una vainita del verso. Oye, como que dice, quieren opacame, pero no se me ve el brillo, no lo hacen como yo y yo, que lo hago sencillo, yo te suelto y te disparo. No es de balde que ratrillo, yo no soy como tu carandallo, no me encaquillo, soy un verdadero pillo. Tengo trucos pa' buscame, también tengo compañeros que están puestos pa' el programa, empecé haciendo mi tranza. Pilnia 100.000, ahora estoy en la music, tengo ya 500.000. Llegan el talento, llegan el talento. Lo único que no están pegados. ¿Tú tienes un flow también, verdad? ¿Tú tienes un flow? Llega al otro flow, llega al otro flow, llega al otro flow. Llega al otro flow. Oye, ¿qué es lo que dice? Oye, ¿qué es lo que dice? Es tú un dembow de los que se depuran, pa' los que majan piedras, huelen perico y fuman, pa' la menorcita que no le baja la luna y tiene un tiguerrón, ella le da su fritura. El espe la píldora, el menor que te ejecuta, gambao pone el saoco y la pita te la retumba, la vecina boció, maldito y juega la gran puta que se va con marihuana, le dio una nota profunda, tlp, que es lo que tú dices, de Juan. ¿Dieron que decir nada? ¿Damos un segundo, que lo van a hacer? Ah, no, pues venga, antes pa' acá, pero venga, antes pa' acá y trae tu pedacito, demuestra que tú también vas a acabar. Ven, 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 ven. Dale, ven, escucha al otro, escucha al otro, espérate, que esto no se ha acabado ahí, esos son los trailers de la película, cuando venga la movie después. Ni Chucky ni Jason, ni Chucky ni Jason. Claro, un pedacito ahí. ¿Ustedes tres que lo van a hacer, verdad? Nítido, nítido. Suéltalo. Estamos dando la garganta, estamos dando la garganta. Ay, 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 ay. ¿Le están llegando? Hay talento. Hay talento. Sí, pero aquí cruza el chúquile guay, no voy a agarrar una venita de esa y se la lleva. Si él escucha el arbolito, ahora mismo se lo lleva para el cardí. Le dice, Rochi, ahora no se dice vamos a fumar, ni vamos a prender. Ahora se dice, vamos a hacer un arbolito y de una vez hacen un dembow, haciéndole copyright a lo de uno. Ya yo está en YouTube, pueden buscarlo. No, como se roban uva, que le pusieron bombón. Oh, uva bombón. Para igual, eso es uva uva digital. Oye, y está feo. No, porque tú sabes que el tema, uva uva, tú puedes poner lo que tú quieras, pero el código, el que manda, lo que manda el código. El código es mío, el código es mío, y él me lo hizo copyright. Y claro, ¿cuándo va a salir el video? ¿Cuándo va a salir el tema, más o menos? Se va a salir con video, ¿verdad? Como cuándo va a salir todo, boom, 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 más o menos. ¿De qué tiempo? Un mes, dos meses, más o menos, que es lo que es como la vuelta. Estamos trabajando en eso en verdad, ahora mismo lo que estamos es, para frenar para el estudio, meter manos con eso, porque ya eso se está cocinando, todo ha hablado, y ella trabaja que nosotros vamos, a meter manos reales, no bultos, de bueno en la casa, usted está clara. Esa es la vuelta, tienen que darle seguimiento a los muchachos, que esta vaina es a meter fea, feo, feo, como quiera, sea hombro, sea varón, que se va a meter, no importa, pero se va a meter como quiera. El arbolito lo prenden los jóvenes, las mujeres, los viejos sicarios, tú sabes que les gustan el arbolito, ya no se dice vamos a quemar, ahora se dice vamos a hacer un arbolito, ¿qué es lo que es con el arbolito? Se oye tan lindo, oye, ¿qué es lo que es con el arbolito? Apaga. Está heavy, está heavy, pero yo le acuerdo que voy a decir algo, ahora mismo ustedes están en pique con esa gente, porque yo estuviera en pique ahora mismo con esa gente, si, si, de dado el caso, una tiradera, ustedes me imagino que tienen un verso ahí, en Cuba, soltárselo, tú le soltaría una vaina. Lápia es el mejor del aula, y yo soy el meritorio, sé que The Wallet no controla el territorio, secreto me dijo que va a ser otro monopolio conmigo, y Albertico agarró y se llenó de odio, los raperos tanquillados, porque me lo he liquidado, con el sonido que tengo a Tarrochita sofocado, si suelto se va la luz, yo lo tengo en Fuku, es que en el rayo doy más para, que Kirikurru, fote, tú eres de algo, ven y plántate tú, tú lo que eres un lamboncito, y eso sí lo sabes tú, Jaraka Kiko, ya no suelta disparate, ni pupú, y el crazy tengo lleno, ya haciendo su fuerza bu. Ya, 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 pedro, suelta el tuyo ahora, porque sí, para mantener el fogón ardiendo, ¿qué tú dices? Oye, estamos altos de tanto etiquetar, a los vocal radios, a el tal Luini corporán, esperando a DJ ECO que acabe de llamar, para tirarle a Capricorio, que no frena a entrevistar, alto de la película, que vive el movimiento, no andan buscando talento, solo entretenimiento, fundido con la música, como está mi abanico, que cuando está desgatado, le suenan hasta los tornillos, de viernes para sábado, me dura a mí el cerquillo, entonces es que viene, el fiau de los domingos, yo soy el que la aplica, por eso es que me distingo, porque los instrumentales, como cuca, yo los chicho, yo no voy a decir nada, dale, ¿cuál es que falta? ¿cuál es que falta? ¡El Gantel! ¡Pero dale para acá Gantel! Que con esto, con esto le explota la vaina ya, con esto le boom, hace el boom ya, Gantel, ¿qué es lo que pasa? El Gantel, los menores, los menores, los menores, los menores, los menores, tan duro, el bloco no lo prende, y siempre lo aprendido, tú le estás llegando, en esto le da el mozulillo, ando con el guán, y con la píldora, el tema de arbolito, hace rato, que estás vestido, improvisado, toda la vaina, improvisado, toda la vaina, improvisado, que es lo que Gantel, que es lo que no va a tirar tu vaina, ¿eh? Ya ustedes saben, pero, busquenme a mí en las redes, que yo voy a hacer nuevo fenómeno, arrasando, junto a la píldora, ¿me entiendes? Yo soy el del talento XL, la tendencia digital, el sol, el diamante, cien dólares, luca uva, el sicario, de verdad. ¿Tú tienes íntegrán? El del talento XL, busquenme por ahí, se lo voy a dejar ahí cerca, píldora, ¿tú íntegrán? No, activo, tú sabes, todo el mundo, gracias a la gente mía, que estamos activos, nos últimos, metemos manos de plátano, con yuca, que no es de boca, que estamos en esto. Dale tú íntegrán. Mi íntegrán, la píldora 11, de él en pa allá, en YouTube, la píldora, que estamos activos con el arbolito, de guán mío en la casa, con el represento, 424 el código, y no es más nada. Guay, 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 ya ustedes saben, mi gente, ya soy famoso RD, aplíquenla. Para que se busquen un melón, para que se busquen un melón.